El diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Malio Fabio Beltrones, habló sobre la propuesta del presupuesto para el 2015, donde se planea dar una mayor relevancia al campo, las carreteras rurales, los fondos de cultura y el deporte, aclarando además que los diputados no participan en la licitación de obras, solo aprueban el presupuesto y gestionan los recursos a los distritos. Sobre Ayotzinapa, afirmó que es una situación que está mermando a la sociedad a nivel nacional, rechazando los actos de impunidad y reiterando que la violencia nunca será el camino correcto para solucionar los problemas. Estamos en una ruta en la cual creo que estamos llegando a muchas coincidencias. Les comentaba anteriormente que en el tema del presupuesto había un renglón que era el que ameritaba el que hiciéramos uno de los mayores esfuerzos, que es el del campo mexicano, entre carreteras rurales que nos han solicitado por todos los estados y donde tenemos también un tope de cerca de 15 mil millones de pesos, más los necesarios fondos de cultura y de deporte que son tan necesarios en muchas de las entidades y donde ponen sus principales preocupaciones las diputadas y los diputados federales es que llevamos un nivel de coincidencia superior al 90%. Eso es lo que hemos estado platicando en junta de coordinación política, todos los coordinadores parlamentarios, con la posibilidad de que para el viernes el pleno esté conociendo la propuesta de presupuesto. Recordemos, los diputados son gestores de recursos, no son los que puedan licitar recursos y menos los que puedan adjudicar recursos a una empresa específica. Los ejecutores de los recursos siguen siendo los estados, los municipios y la federación. Los diputados solamente aprobamos el presupuesto y gestionamos recursos para nuestros distritos. México vive en momentos difíciles, sobre todo después de la desgracia que se vivió en Iguala y que está repercutido en el resto de la república. La verdad es que a nadie le gustan los actos en donde aparece la impunidad. La verdad es que es muy importante que los mexicanos, todos en su conjunto, tomemos conciencia del momento en que vivimos. La violencia no es el camino para la solución de los problemas. Estoy más que convencido que aquel que pide justicia no debe actuar ilegalmente. Creo que el acuerdo o lo que pudiera ser una política de estado para mejorar la justicia en México es la ruta adecuada y en ella tenemos que participar todos aquellos que estamos vistos dentro de la conformación del Estado mexicano.